1989 Recuerdo un día mi auto y yo Observo acá el rincón donde nosotras pasamos tantos y tantos momentos tan felices Lamentablemente voy a otro soporte a nuestros lugares ¡Qué mala suerte! En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician A Dante se ríen como novios Se ven felices, se ven dichosos Como es así también fuimos nosotros Pero hace tiempo se ha muerto todo Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente se mete en todo Yo, según decían, eras muy niña Yo un caminante de mala vida Al principio toda esa historia Toda esa historia nos divertía Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar y yo otra vez Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes Donde hubo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes cobardes Y caminamos dos veredas Están distintas Tan distintas Sin felicidad Donde hubo tanto amor Amantes co預ял Amantes cobertura Música Amantes, cobardes ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Amantes, cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices tú y yo Pues, no pierdo las esperanzas Gracias por ver el video Gracias por ver el video